Música ¿Cómo están señores y señores? Estamos sacando un nuevo video más para el canal Y vamos a jugar A Tender Scrolls Online Y como pueden ver mi personaje lo saluda Con una tacita de té en su manito Así que nada, vamos a iniciar Una vez más con este gameplay Pero no es un gameplay cualquiera Más bien es un tutorial De una guía básica Que vamos a hacer de los distintos tipos De crafting Guía básica de crafting se va a llamar el video Así que nada, como pueden ver vamos a empezar Con la guía básica de crafting en el sistema de herrería Luego seguiremos Con sastrería, con woodworking Y después finalizaremos Con los dos últimos que son Alquimia y encantamiento Eso lo voy a hacer en un solo video La versión es muy larga Así que nada, vamos a empezar por los materiales Siempre que Siempre que quieras hacer algo en herrería Vas a necesitar los materiales Obviamente Estos materiales se consiguen A lo largo del mundo A lo largo del mundus Del mundo De los distintos terrenos en donde están Como pueden ver yo tengo Un addon que me permite saber En donde están los distintos tipos de materiales Por ejemplo Los herrerías son estos Estos de acá Porque si yo me voy para acá Y con muchas Si yo me voy para acá Y con mucha suerte Por ahí no A este lugar Y con mucha suerte Por ahí no agarraron nada Me voy a encontrar Con el esposo de herrería Que está ahí Que puede ser de herrería O bien puede ser de joyería Joyería todavía no tengo Pero no tengo sumas Así que nada Como pueden ver Vamos a empezar Haciendo este tipo de cosas Que son lo básico Cuando empezamos en un juego Decimos Puta Yo me quiero crear mis armas armaduras Como en Skyrim Pero el sistema es muy diferente Hay nuevas cosas que aprender Y como pueden ver Acá tenemos esto Tenemos los traits O rasgos Dependiendo de como tenga ese juego Yo no tengo en español Sigaromisi es un rasgo Para ustedes son los traits Los traits O rasgos Son estas cosas Que te permiten Darle una Un extra Al arma De por si el arma Es un daño predeterminado Según el nivel En el que te craftes Gaste un arma nivel 1 Por ejemplo Esta hacha nivel 1 Me hace 513 daño Si yo la crafteo Al último level Del hierro Me hace 846 de daño Pero por qué Porque es nivel 14 Siempre escala Según el nivel El daño Y también Según la calidad del objeto Como estamos en la calidad Principal La calidad común No va a ser Muy bien dañino Que digamos Pero bueno También se pueden mejorar Los objetos Se pueden mejorar Acá En mejora En esta Acá En este simbolito Acá se pueden mejorar En este simbolito Acá se pueden mejorar Y tenemos acá Para mejorar Distintos Serio Yo acá tengo Un H de batalla De cities Que la verdad Que no No la voy a mejorar Porque la voy a disconstruir Pero bueno Que va Y esta H de batalla Que también la tengo De construir Y nada Y esas Esas cositas Del destino Que no nos permiten Tener alchos de batalla Porque somos de pace Así que nada Vamos a Deconstruir Ahora me les voy a enseñar A deconstruir Vamos al menudo De construcción Y nos vamos a elegir Los objetos Que queremos Deconstruir Yo por ejemplo Quiero Deconstruir Este más Que quiero Deconstruir Este más Apretamos la E Y después Apretamos la R Lo vuelvo a hacer Como cualquiera De estas dos armas Total Voy a hacerlo Una de mi localidad Apretamos este Y Apretamos este Apretamos la E Apretamos la R Primero la E Y después la R ¿Entienden? Una vez Hecho esto Lo que nos va a aparecer Es que Tenemos que Tenemos que Nada Nos van a aparecer Acá los Acá en este En este Donde está la cabeza De mi personaje Nos van a aparecer Unos Simbolitos Como apareció en un recién De que Ya está Ya tenemos los traits Con lo que nos haya dado El arma En caso de que tenga un trait Puede haber una probabilidad De que nos dé el arma El trait Que posee Esa dicha arma Entonces En teoría Si ese ha tenido un trait Esto tiene un trait De entrenamiento Por ejemplo ¿Ven? Vamos a A ver si me lo da Hay una cierta probabilidad Pero no sé cuál es Así que Vamos a agarrar con la E O bien lo puedes seleccionar Con el Con el Con el Con el Con el Con el mouse Con el mouse Y después Se cortamos la R ¿Ven? Me dio la Me dio el trait La cornalina Es el trait Y los dos lingotes De acero Ahí está Muy bien Ahora que he desintegrado Todas las armas Tengo suficientes materiales Como para un año Una década Tengo materiales Como para una década Tengo también Los Unos cuantos niveles Tengo niveles Deodricalco El lingote Deodricalco Ya son niveles Más avanzados Como 26 A 34 Pero Eso depende Del nivel En el que estén Si bien Más avanzado Más van a asintar A mejorar La habilidad de herrería Por eso recomiendo Que tengan Un personaje herrero Un personaje desastrero Un personaje de cada tipo Por ahora Cuando empiecen Hagan un personaje herrero Y un personaje desastrero Ya que son Los dos tipos De armadura Que se pueden hacer Los dos locales De armadura Que se pueden hacer Ténganlo en cuenta Después Tenemos los estilos Que dependiendo Del estilo Como se va a ver Nuestra arma Esto no cambia Nada el daño Que hace Solamente Es el Como se va a ver El arma Por ejemplo Con el fuego Que se ve así Como pueden ver acá Y con Nórdico A ver si No Con Con el guardia rojo Se ve así Y con nórdico Se ve así Nada más No cambia nada El daño Es el mismo Así que Después de esto Nada más Los diagramas Esto es para los muebles De la casa El investigar Esto es lo que nos permite Desbloquear los trades Me olvidaba de decirles Con esto Es lo que hemos traído Cada vez que tengamos Un arma Que hayamos agarrado El suelo De misiones De lo que sea Y podamos Investigarla Mejor Porque Pero Recuerden que El objeto Se va a romper En el momento En el que Lo investigan Así que Nada Eso solo Recuerden Siempre chicos Que Los objetos Los objetos Se rompen Cuando los investigas Y también Cuando los mejoras Me olvidé de decirles Me olvidé de decirles Esto Que La dada de acero Cuando la Cuando la vas a mejorar Ven que nos aparece Un Un Coso que tenemos que tener Tenemos que tener un solvente Yo ahora Tengo Disculpen Yo ahora tengo uno Uno solo Y Para tener El cien por ciento De probabilidad Tengo que tener diez Y para convertirlo En legendario Yo tengo Uno Así que me daría Un diez por ciento De probabilidad No mucho Como pueden ver Mientras mejor Tengo más la habilidad De herrería Más vamos a poder Y con menos objetos Mejorar Eso depende también De las pasivas De herrería Que tengas Pues si vos tenés la habilidad De herrería Del mango Pero no invertiste En ninguna pasiva Lo más probable Es que no puedas Hacer nada Sencillamente Hay que invertir En las pasivas ¿Cómo invertimos En las pasivas? Juan Es muy fácil Nos vamos con la I Con la I Nos vamos Vamos la I Y nos vamos Con el ratón Acá O directamente Voy a apretar la U A propósito Para cambiar de menú Y nos vamos a la K Y Se nos abre El menú de habilidades Después seleccionamos Lo que viene siendo Como es la artesanía Que queramos dominar Por ejemplo yo Herrería Ahora en este caso Y tengo para gastar Un punto de habilidad Lo voy a gastar En Experiencia En templos Porque así Puedo mejorar Puedo templar Y mejorar Las cosas Con menos Más probabilidad Con menos objetivos Así que nada Espero les guste Este tutorial Porque la verdad No me costó Mucho hacerlo Pero seguramente Me va a costar Mucho editarlo Para que quede bien Zarpado Y chulis Para que ustedes Lo vean Suscribanse De like Activen la campanita Y si me pueden Esto nunca lo digo En mis videos Es la primera vez Que lo voy a decir Y puede ser Que no lo diga Nunca más Porque me olvide Pero como ahora me acordé Les voy a decir Que pueden usar El link de afiliado De Instant Gaming Que tienen abajo En la descripción Para poder comprar Juegos A un buen precio Y de pasada Ayudarme a mi Para que pueda Obtener juegos Yo también Con la plata Que ustedes me dan Al afiliarse conmigo Y comprar los juegos Desde ahí Si ustedes acceden Al link de la descripción Y compren un juego Me están ayudando a mi Para que pueda traer juegos Al canal Más seguido Otra clase de juegos Pueden ser shooters Pueden ser juegos de roll Pueden ser juegos de mesa Que los hayan traducido Los hayan puesto en PC Pueden ser juegos de peleas Pueden ser lo que quieran Pero siempre tengo Que tener Un ingreso Yo también soy un ser humano Yo también vivo Y quiero tener un ingreso Así que nada Si me pueden ayudar Se los agradecería muchísimo Si no No importa También los voy a querer Así que nada Nos vemos Y hasta la próxima Bye bye Chau 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 Chau